El gobierno del estado informó que no solicitará por el momento el certificado de vacunación para ingresar a establecimientos comerciales en Puebla. Las autoridades estatales consideran que es responsabilidad de los ciudadanos y de los propios establecimientos comerciales regular el aforo para evitar contagios. No se van a emitir nuevos decretos ni restricciones por el momento por parte del gobierno porque así afirman que finalmente después de dos años ya se debe haber creado una conciencia social y una responsabilidad en función del cuidado propio y del cuidado de los demás.